Suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en enterarte de las últimas noticias. Iglesia llama a la unidad para resolver la crisis venezolana. Monseñor José Luis Azuaje hace un llamado a la oposición a buscar un diálogo interno y encontrar elementos comunes. La Conferencia Episcopal Venezolana, CEF, llamó ayer a la unidad para resolver la crisis que atraviesa el país y exhortó a empresarios, políticos, militares y líderes sociales a revisar su misión y asumir su responsabilidad. Hemos hecho un llamado también al mundo político, al mundo empresarial, aquellos que toman decisiones para que se unan para buscar, digamos, lo mejor para Venezuela y sobre todo aquello que ayude a solventar esta grave crisis, dijo Monseñor José Luis Azuaje, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana que ayer instaló el centésimo décimo Asamblea del Episcopado Venezolano. Queremos llamar la atención a que cada uno asuma su responsabilidad y revise también su misión propia. El político, el empresario, el militar, los que son líderes sociales, etc., que cada uno asuma su responsabilidad, insistió Azuaje en declaraciones a periodistas tras la instalación de la Asamblea. La Iglesia aseguró que Venezuela avanza hacia su liberación integral con una serie de pequeñas protestas que se registran en varias regiones por la crisis económica y las fallas crónicas en servicios públicos. Las protestas indican el fracaso de un modelo que, desde hace muchos años el pueblo viene denunciando. Cuando una mecha se ha encendido, ya no se apaga, y se va haciendo más fuerte hacia su destino final. La liberación integral, expresó Monseñor Azuaje, quien pidió a los venezolanos despertar y reaccionar. Este pueblo está hablando, las miles de protestas que se suceden diariamente, aunque no se reportan en los medios de comunicación, manifiestan el gran descontento que existe ante, la falta de racionalidad y pericia de quienes deben tomar decisiones en materia pública. La Conferencia Episcopal Venezolana, crítica con el gobierno de Nicolás Maduro, reiteró que creen en el diálogo como vía de resolución de conflictos, pero indicó que este proceso solo se da cuando las partes están dispuestas a ceder en algo. El diálogo tiene sus características, cuando nosotros vamos a un diálogo para escuchar al otro, eso no es un diálogo. Cuando vamos a un diálogo para hacer lo que el otro dice que hagamos, eso no es un diálogo, dijo Azuaje que remarcó que la Iglesia nunca se negará a un diálogo, siempre que tenga las características que definen el proceso. La Conferencia Episcopal Venezolana también hizo un llamado a la oposición a buscar un diálogo interno y encontrar elementos comunes, pues indicó hace falta una fuerza motivadora en medio de la crisis que atraviesa el país. Durante la instalación de la Asamblea, Azuaje criticó la falta de propuestas por parte de la oposición al señalar que actualmente el liderazgo opositor se encuentra fragmentado y con proyectos individuales. Los partidos de la oposición venezolana que llegaron a reunirse en una gran alianza, la Mesa de la Unidad Democrática, que aún reúne a tres de los principales partidos, se han ido separando de la coalición para formar incluso otras plataformas. Además de la Mesa de la Unidad Democrática, en Venezuela existen otras plataformas opositoras, Concertación para el Cambio, que lidera el ex aspirante presidencial Henry Falcón. Soy Venezuela de la dirigente María Corina Machado y Antonio Ledesma, y el Frente Amplio Venezuela Libre. Suscríbete a este canal, y activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en enterarte de las últimas noticias.